El Parlamento Campesino denunció que continúan las irregularidades al interior de la dependencia encargada de la seguridad alimentaria mexicana, luego de que no se ha castigado a ningún funcionario público tras las distintas anomalías que se han dado a conocer. Ustedes saben que Segalmés sigue impune porque no se ha hecho ningún seguimiento, prácticamente nadie está en el bote de 10 mil millones de pesos, que verdaderamente es una burla para el pueblo mexicano en esta dirección que se encarga de la soberanía alimenticia y que es donde supuestamente va a apoyar a los menos desprotegidos, a los que producen con un robo de 10 mil millones de pesos, que incluye lo que es el liconza, lo que incluye lo que es el liconza. Porque, por otro lado, quiero decirles a ustedes de que está viviendo una etapa muy severa. Nosotros queremos decirle al señor presidente de la República, porque queremos ser solidarios con él, de que no hay, no hay productos suficientes en liconza para apoyar a la gente de bajos recursos económicos de las zonas marginadas y de las zonas indígenas. Nosotros hicimos un estudio y un recorrido aquí en las oficinas de liconza, que son las oficinas centrales a nivel nacional, y encontramos que ni hay atún, no hay arroz, no hay nada. Entonces, pues entonces, ¿dónde está la autosuficiencia alimentaria? Mucho menos maíz y frijol. No tenemos, pues obviamente entendemos que este robo, esta sinvergüenzada que hicieron estos individuos que vieron o que vieron la oportunidad de robarse, pues deben de estar en el bote y deben de ser corridos la totalidad. Por otra parte, informaron que continúa sin haber atención a los productores agrícolas, ya que no existe apoyo al campo al momento de comprarles el frijol y lo venden más caro al público. El coyote, así, con todas sus letras, el coyote más grande del frijol y del maíz es Cegalmex, y les voy a decir por qué. Porque resulta que Cegalmex nos paga 16.50, pero cuando vamos a las tiendas de aquí mismo de Zacatecas, ese mismo frijol, que supuestamente está subsidiado, ellos lo dan aproximadamente en 19 y 20 pesos. Pues entonces, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está el apoyo a los campesinos? Aquí en Zacatecas se hicieron el intento de correr a 26 representantes de los centros de acopio en Zacatecas, pero nos mandaron un improvisado, una gente muy cercana al secretario de Gobernación, Augusto, y que no sabe ni el lobo por lo redondo. ¿Y qué es lo que sucedió? Yo creo que la respuesta de nosotros, los productores, es que no le entregamos un solo grano este año a Diconza, digo a Cegalmex. Y pero, ¿por qué no le entregamos ni un solo grano? Porque se convirtió en un enemigo potencial para los productores porque nos pagaba a 16.500 pesos la tonelada, y con todas las deducciones nos pagaba prácticamente a 14.000 pesos, mientras que el mercado libre de los comerciantes nos andaban pagando entre 19, 20 y 22 pesos. Entonces, ¿de qué se trata? O nos protege o no nos protege, pero ni siquiera tuvieron la oportunidad de contestarnos los teléfonos o darle seguimiento a las reuniones que habíamos convenido. ¿Por qué? Porque les vale sombrilla, porque ellos vienen por el sueldo. Con imágenes de Eleazar Soriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.